Siente todo el brillo de la Madre Celestial. En tus manos brillarán los diamantes bendecidos. Y al volar, y al volar, con tus alas celestiales. Oh, sí. Oh, sí. Sentirás todo el brillo de la Madre. Es galáctico. Siente el brillo en tu corazón. Oh, sí. Greatest Blessing. Greatest Blessing. Greatest Blessing.